¡Hola! Bienvenides de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy os traigo un book haul, el book haul de este mes. Hay algunos libros que me vinieron en enero pero la mayoría me han llegado en febrero. Sé que dije que no solía comprar libros, más de uno a la vez, pero como tengo que hacer el trabajo de fin de máster y no hay libros disponibles en la biblioteca de la universidad, me ha tocado comprarlos a mí y me ha tocado hacer este gasto así que bueno, me pasaré ahora unos cuantos meses sin comprarme ningún libro porque este gasto ha sido bastante grande por mi parte, aunque me he dedicado a buscar libros de segunda mano, libros que eran mucho más baratos, que no me costaron mucho los gastos de envío. Lo he intentado, me he gastado dinero pero bueno, podría decir que he conseguido ahorrarme unos cuantos euros así que bueno, voy a empezar ya porque esto tengo unos cuantos. El primer libro que me llegó fue I am Jay de Chris Pym. Es la historia de un chico trans y todo lo que tiene que pasar para poder conseguir tomar hormonas, etc. Ya pondré enlaces a Papa para que sepáis un poco más mi opinión de este libro. Después me llegó If I was your girl de Meredith Russo. Este no es de un chico trans, es de una chica trans y lo que supone cambiar de instituto porque ha sufrido algo en su instituto anterior y en ese instituto no decir que es trans y todas sus sensaciones alrededor de esto. Hablaré de él en el wrap up. Después me llegó Boyfriends with Girlfriends que he hecho un vídeo entero sobre esto así que pondré el enlace por ahí. Si Si The If You Could Be Mine de Sara Farison. De este hablaré en el wrap up también. Es la historia de dos chicas que están enamoradas pero que viven en İrân donde es ilegal ser homosexual, así que bueno, habla sobre todo eso. The House You Pass On The Way de Jacqueline Woodson, de esto también hablaré en el wrap-up y es muy interesante, es de una chica cuestionándose su sexualidad y hablaré más en profundidad de él próximamente. Aristotle and Dante Discover The Secret of the Universe de Benjamin Alire Sainz, de Stemple en el wrap-up de enero, así que bueno, todo el mundo lo conoce así que no tengo que decir nada más. Symptoms of Being Human, de Jeff Garvin, es la historia de una persona que es género fluido y todo lo que supone que la gente piense que eres un género u otro y lo que supone vivir con disforia continuamente todos los días y sí hablaré de él en el wrap-up porque este me gustó, aunque tiene, es verdad, tiene un tono muy juvenil pero me gustó bastante. Después tengo Golden Boy de Abigail Garthlin, de este hablé en el wrap-up y me encantó. Probablemente haré un vídeo entero sobre este libro porque sí, es la historia de un chico de intersex y todo lo mal que lo pasa, mi pobrecito Max. No sé, tengo pensado hacer un vídeo entero sobre este, especialmente porque también está traducido a castellano, se llama El Chico de Oro, así que el de este es... esperad vídeo. The Raven Boys, The Majesty Brother. Este libro me lo recomendaron y tengo curiosidad porque hace tiempo que no leo ninguna saga propiamente dicha, propiamente dicha, entonces dije ¿por qué no? estaba muy barato, es de segunda mano pero parece que nadie lo ha leído en realidad, así que tuve suerte. The Song with a Key List, de Madeline Miller. Este es de segunda mano, me costó súper barato, unos céntimos y sí, es un retelling de la Ilíada desde la perspectiva de Patroclo. Este también está traducido al castellano así que cuando lo lea probablemente haré un vídeo solo de este libro. Six of Crows, de Leigh Bardugo. Tenía mucha curiosidad por leer este porque he visto cosas muy buenas en relación con este libro, con la historia, especialmente con la diversidad de personajes y parece muy interesante y todo el mundo dice que está muy bien escrito y que todos los personajes son súper interesantes y sí, dije, vale, está muy barato, es de segunda mano también y está nuevo, básicamente. Después me compré Jughead, el volumen 1 y decir que sí, adorable. También tengo que destablar en el rap-up también porque me encantó y ver un personaje asexual en una… que pertenezca a un universo tan conocido. Ay, me trae ganas de llorar solo de prensarlo. Después me dijeron que es uno de los mejores libros en los que se habla sobre la experiencia lesbiana y así que lo cogí porque me interesa para el trabajo así que este es uno de los que leeré próximamente. Everything Leads to You de Nina LaCour. Creo que este está traducido al castellano, no lo sé seguro, pero me dijeron que este era como una novela muy entretenida y con un personaje principal que es lesbiana, así que sí, es una de las opciones que vi para hablar en el máster. Después compré este que es un libro académico, entonces cuesta mucho más dinero. Es de segunda mano, pertenece a una biblioteca, me costó la vida encontrar una edición barata de esto. Bueno, se llama The Heart Has Its Reasons Young Adult Literature with Gay Lesbian Queer Content From 1969 to 2004, de Michael Card y Christine Jenkins. Los dos autores son muy conocidos dentro del mundo académico con el tema queer y la literatura juvenil, así que este es un libro importante para mi trabajo y lo tenía que conseguir. La persona que tiene la copia que hay en la biblioteca no lo devuelve, yo no sé qué pasa, así que dije lo tengo a comprar porque este es necesario para que yo haga trabajo y para que hable de toda la información de fondo que hay sobre la teoría queer y la literatura juvenil. Así que bueno, me tocó gastarme dinero con esto. Me gustó veinte euros, veinte. Por Amazon costaba creo que cuarenta y pico y es como ¿por qué es tan caro? ¿Por qué? También compré Radio Silence de Alice Oseman, que tiene un personaje bisexual principal y también sé que tiene un personaje demisexual así que... y todo está como muy basado en un podcast, eso me interesa, tengo mucha curiosidad por eso y sí, es una de mis próximas lecturas. Tengo muchas ganas de leer este libro porque sé que el personaje principal es una chica asexual, también sé que hay un chico trans y es básicamente la historia de todas esas niñas que fueron a mundos fantásticos y después tienen que volver a la realidad y van a una especie de internado y ahí están todos. Tengo muchas ganas de leerlo porque he visto que tiene muy buenas críticas y personaje asexual, vamos. Después esto es lo que me estoy leyendo en este momento y probablemente lo veréis en el wrap-up. Se llama Not Otherwise Specified de Hannah Moskowitz. Es la historia de una chica que es bisexual y que tiene que experimentar lo que supone no encajar ni en el mundo heterosexual ni en el mundo gay. Está intentando recuperarse de un desorden alimenticio, alimentario y... Y también está el hecho de que baila y está intentando entrar en una academia de baile y es muy interesante. La voz es muy interesante. Bueno, hablaré más de él en el wrap-up. Después decidí, porque ya que estaba, vamos a gastarnos dinero y así ya no compraré más libros hasta septiembre por lo menos. Así que decidí comprar dos en castellano, también con personajes queer porque ya que estábamos leemos más literatura queer, ¿por qué no? Y el primero que cogí fue Los novios de Gael de Sainz y Vila. Y tenía mucha curiosidad por este libro. Parece que será la cosa más adorable de este universo. Tiene ilustraciones y está escrito como si estuviera escrito a mano. Y él lo hace como muy personal y es una triada. Y sí, un libro que habla de poliamor. Yo tenía muchas ganas de leer algo así y me alegró mucho de haberlo comprado. No me duele haberme gastado dinero en este libro y lo leeré pronto porque es muy cortito y será adorable. Y probablemente lo lea cuando me sienta así un poco mal y me sienta en depresión, me está matando. Voy a leer esto que es adorable. Probablemente sea el momento en que lo lea. Y el otro que compré en español es Desayunan Júpiter de Andrea Tomé. Y es la historia de dos chicas que entran en una relación. Y bueno, es una relación internacional también, cosa que es importante tener en cuenta porque no hay mucho de esto en castellano y me interesa también. Y me he dado cuenta, he visto que incluye las cartas que se escriben, los whatsapps que se escriben. Y eso me encanta en las novelas porque sí, estamos en el siglo XXI, estos personajes y son adolescentes van a utilizar el móvil. Entonces me gusta cuando tiene ese toque realmente realista. Y sí, me esperaba que fuera más corto pero tiene bastantes páginas, tiene 400 y algo. Pero creo que se leerá muy fácil y creo que me va a gustar mucho. Así que sí, con ganas de leérmelo. Cuando termine con todos los que tengo en inglés me podré leer estos dos. Hasta aquí ha llegado mi book haul de este mes. Creo que ya no haré más book hauls en unos meses porque esto es mucho. Me he gastado dinero por obligación más que porque me apetecía a mí. Bueno, probablemente el próximo vídeo que suba será el wrap up que lo tengo que grabar. Probablemente lo grabaré esta tarde cuando vuelva de trabajar pero bueno. Así que nos vemos pronto. Hasta la próxima. Au cacao. La próxima. No. Gracias.